El presidente Marcos Caicedo habló de cómo va la renovación con Teófilo Gutiérrez Michael Ortega quiere darle una estrella al Deportivo Cali El goleador de Fortaleza que podría regresar al Deportivo Cali Cali le respondió sobre las molestias del periodo sobre la organización del partido Michael Ortega fue el elegido para el nuevo patrocinador que tendrá el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y así Presidente del Cali, yo le doy a usted cómo va la renovación de Teófilo El jugador aún no conoce dónde jugará la próxima temporada Deportivo Cali, clasificado a escolar una final de la Liga de Plena Azucarera Está ilusionado con poder ser campeón en el presente mes Pero no le olvida lo que será la próxima temporada En esta ocasión el presidente Marcos Caiseo en una entrevista concedida al Supercombo Deportivo Cali Red Se refiere a la continuidad de sus figuras como es Teófilo Gutiérrez que termina el contrato el próximo 31 de diciembre Asimismo Caiseo agregó que en la interna del equipo sabemos la importancia de sus dos jugadores Hernán Menose y Teófilo Gutiérrez en particular tendremos que evaluar el momento Ya que para qué se le va construyendo el futuro acorde a lo que vamos cumpliendo día a día, partido tras partido Por otra parte, el resultado, la continuidad de Teófilo depende de algunos factores Las circunstancias pueden cambiar rápidamente acorde al desempeño en esta línea Una es entrar a la Copa Libertador y otra es no entrando Entonces le he pedido presencia a todos Tengo a mi cabeza en algo pensado Debo consultar al cuerpo técnico y a los analistas en el nuevo comité Estas fueron las palabras de Marcos Caiseo, presidente del Deportivo Cali Cómo podría darle solución a la renovación de Teófilo Gutiérrez para que esté con el Deportivo Cali Para el año 2022 Sueño con darle una estrella al equipo, Michael Ortega, jugador del Deportivo Cali Los verdiblancos hacen parte del cuadrangular A Así el equipo llegó a compartir la zona con Atlético Nacional, Johnny Barranquilla y Deportivo Pérez Ya se ha listo con miras la primera ganada recibiendo al equipo de la Perla del Odum Y previsto de uno de los jugadores ofensivos de declaraciones de la prensa fue el nuevo campista ofensivo Michael Ortega Que era jugado más de 400 minutos corrido en este semestre con el Valle Caucano De tal manera, el jugador fue enfático al firmar que el equipo se está preparando de mejor manera Pues yo no de Portico Cali es el campeón, mi sueño es darle una estrella al equipo Asimismo, el jugador mostró la total disposición con Rafael Dudamel Que voy a jugar o 90 minutos o un minuto, ya depende de lo que el técnico Rafael Dudamel quiera hacer conmigo Así que pues el objetivo de Michael Ortega es darle a la afición un título este diciembre Porque para eso él quiso llegar al Deportivo Cali y darle una nueva estrella Que la ven buscando desde que salió campeón por última vez en el año 2015 ¿Quién es el goleador del Deportivo Cali que se acerca a lograr el ascenso con Fortaleza? En el caso de Carlos Locumi, Fortaleza fue su destino Allí juega desde el primer semestre 2021 en torneo de play, su 27 presencias, 10 goles Es uno de los goleadores del año del equipo que se acerca al ascenso Ya igualó el regreso de León Parra, el artiguero que actuó en el primer semestre Y ahora está en el Atlético de Guila Por encima de Carlos Locumi, la tabla artillera del torneo de play 31 Está solamente a 4 jugadores Luis Felipe Gómez, Andrés Estién Rodríguez de Leones con 17 y 16 goles Ruggeri Blanco que hizo 11 en Unión Magdalena Y Faber Mercado con 11 en Cortugloa Carlos Locumi hizo el regreso al Deportivo Cali Su nombre está en la agenda de aquellos futbolistas Y Dios que tendrá una posibilidad de regresar al cuadro verde y blanco para el año 2022 Que dice él Durante la semana una entrevista con Antonio del Balón Es recién en Radio Día Me gustaría volver al Deportivo Cali Y ganarme un paso en el equipo contrajo La posibilidad está sobre la mesa Y aquí hay un tuit de Fortaleza Que es 75 goles Por eso si uno de los caballeros entra a Carlos Locumi Sale Sandoval Hashtag Forta la profecía Hashtag Torneo Peplay Dini Mayo Bueno gente El canterano Locumi desea volver a regresar al Cali Ganar de un puesto en la titular Y ser hombre discutible De mucha ayuda para Rafael Dúdame cuando el equipo lo requiere Y ahora ya veremos si Locumi regresa al Deportivo Cali O será nuevamente Seguirán fortalecer en la primera edición Si es que clasifican O ya le encontrarán otro destino Ya veremos que hace La directiva del Deportivo Cali Deportivo Cali pidió Lo que tanto le molestó al peregrino Preguntan al presidente del Deportivo Cali ¿Ustedes pidieron jugar el sábado? Se la hicieron en Supercombo de recién en Radio Sí, pedimos jugar el sábado Tuvimos una discusión con el mayor En especial con Atlético Nacional Querían cambiar para el domingo Pero no lo pudimos hacer No por falta de voluntad Teníamos un partido de la Federación Colombiana De fútbol femenino Y habíamos expresado el estadio Nos habíamos comprometido Así que no pudimos ser fácil Y nos paramos firmes El partido sí o sí Se tiene que jugar este sábado Y pum La de mayor atendió Esa situación del Deportivo Cali Es por eso que el juego Ante el Deportivo Pereira Será el primero En los cuadrangulares De la Liga del Play Segundo semestre El 21 Que sea este sábado 27 de noviembre A las 6 pm En el estadio del Deportivo Cali No pasaron ni 72 horas Entre el juego de la final Que hubo Pereira y Nacional Por la Copa del Play Y el partido Entre Deportivo Cali Y Pereira Por esto El fastidio que hizo el DT Alexis Marquez Del Deportivo Pereira Pues bueno gente Cali respondió A los enojos Del técnico del Pereira Por no tener Tiempo para Para planear El siguiente El siguiente Aparece El primero En los cuadrangulares De Pereira Bueno gente Y para cerrar Estas noticias Y Michael Ortega En la presentación De otro patrocinador Para el Deportivo Cali El nuevo patrocinador Deportivo Cali Deportivo Cali Abrió las puertas Para dar a conocer El acuerdo que llegó Con su nuevo patrocinador GCA Es ahora La reunión oficial De Ecuador Vendimblanco Se firmó un convenio A través de Cuál la cantera El equipo femenino Y el equipo masculino Viajarán a través de ella Por parte Para todos sus compromisos Sea Airlines Además tendrá espacio En la camista del club Estará en la espalda Junto a dedo Pied Exactamente Debajo Y un poco por encima Del dos de cada jugador Allí empezarán a verse A partir de los cuadrangulares Semifinales Que el equipo dirigió Por Rafael Duda Me enfrentará Deportivo Pereira En condición de local Michael Ortega Para la presentación Del canterano Que volvió El club para el semestre En curso Estuvo luciendo La prenda Que aliso de Portugal Y para ese nuevo patrocinador Puso por las fotografías Y murió la camioneta El número uno Es una de las futbolistas Más representativas Que tiene el club Calegio en la actualidad Y aquí podemos ver Un tweet gente Que dice Azo de Portugal Y Portugal Y GCA Una alianza de altura La del línea oficial Del glorioso Bienvenidos a la familia Merdi Blanco Y aquí también podemos ver Que abajito De Opes Dice Recaminar Podemos ver Ese alianza Que el Cali Tanto masculino Como femenino Tienen aerolínea Para hacer sus viajes Y compromisos Pues bueno gente Con esto Hemos llegado al final De la noticia No olvides de como siempre Like, comentario, suscripción Seguimos en mis redes sociales Como siempre Están acá abajo Los links No olvides de como siempre Suscribirte Dar al botón de la campanita Para que yo te notifique Cuando se suba un video No como este Yo les agradezco A todos los que Han visto últimamente Mis videos Se han suscrito Y lo comparten Eso me ayudaría muchísimo Para llegar a la meta De los mil seguidores Por ahora Estamos a 10 de llegar A los 600 Poco a poco Se llegará a los mil seguidores Espero que lo logremos Así que yo me despido Por el día Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali